¿Qué les parece si nos damos con la nota de Oscar Valdemar? Como siempre nos tiene, cosas muy interesantes y hoy no es de excepción. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, muy buenos días chicos. Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión conversamos con el actor Eric Heiser, quien nos contó todos los detalles acerca de la telenovela Los Caminos de Guanajuato. Pues es uno de los proyectos más lindos que me ha tocado hacer en mi carrera. Primero porque estoy trabajando con la gente con la que siempre sueñé trabajar. Con Álvaro Guerrero, con Dolores Heredia, con Emilio Guerrero, con Fabián Corres, que son actores que yo veo desde hace mucho tiempo y actores a los que he admirado a lo largo de mi carrera. Después muy orgulloso de ser parte de un proyecto distinto, un proyecto poco convencional en la televisión, que se sale un poquito de lo que son los melodramas típicos, de las novelas rosas. Esto es más, si bien es una telenovela, pero es un poco más como hacia serie. El tono actoral es otro. La historia va evolucionando de una manera distinta. Entonces, pues feliz, feliz de ser parte de un proyecto distinto en esta televisión tan típica que tenemos, que de repente hay tan poquitas cosas interesantes que ver. Creo que esto es un producto que vale la pena y un producto con el cual el espectador se ha logrado, pues, identificar. ¿Y tu personaje? Mi personaje, pues, es el personaje de Gilberto Coronel. Me parece que es uno de los personajes más complejos y uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera. Es un personaje que va evolucionando constantemente. Un hombre que comienza la historia de una forma y después del primer capítulo, pues, las cosas cambian radicalmente para él. Entonces, pues, me siento muy contento que me hayan llamado para hacer esto porque para mí ha implicado un reto y para mí, a mí me mueve, me mueve mucho hacer este personaje y este tipo de proyectos. Entonces, pues, muy contento. Pues, creo que la pasión tiene mucho que ver con esa fuerza que te mueve para hacer lo que quieres, para cumplir con tus sueños, para cumplir con tus metas. No sé si haya una definición específica. ¿Por qué siento que ya te había dicho esto antes? No siento que tenga solamente una definición, pero yo creo que es eso. La pasión es el motor que te mueve para cumplir con lo que más quieres. Bueno, y cabe mencionar que después de que TV Azteca le diera su horario estelar a varias producciones extranjeras, es que decide retomar dicho horario con esta de Caminos de Guanajuato, protagonizada por Eric Heiser. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias, José Valdimar, como siempre. Notas muy interesantes. Todo el chismito de lo que pasa en el mundo del espectáculo también nos los tiene. Muchas gracias. Siempre. Gracias.